Sí, sí, este es el panorama que tenemos casi todos los días en el Departamento de la Paz y en el occidente del país. Estas nubes que van a conformar y van a generar las tormentas eléctricas. Estos últimos días hemos escuchado mucho de este fenómeno en el occidente del país. ¿Pero qué son? ¿Cómo se forman? Si hablamos de mitología, los griegos creen que Zeus mostraba de esta manera su poder o los vikingos que atribuían al dios Thor que producía el trueno al golpear su martillo. Pero la explicación científica es la siguiente. Bueno, las tormentas eléctricas son generadas por bastante inestabilidad en la atmósfera. Esta inestabilidad es a causa, forma más bien lo que es una nube y de esta forma al momento de bajar las masas de aire van a provocar una fricción con las masas que están subiendo. Y en ese momento de fricción se genera una energía electrostática y esa energía ya es lo que provocan los rayos, los truenos, provocan lo que son las tormentas. Este fenómeno puede ser fatal, así lo conocimos el año pasado donde una mujer y sus dos hijos murieron al ser alcanzados por un rayo, esto en la ciudad del Alto, pues la potencia de estas descargas eléctricas son muy altas. Bueno, si le cae a una persona puede causarle quemaduras hasta de tres grados, incluso pueden morir, es por eso. Hay casos excepcionales, pero en donde les ha caído rayos y no les ha pasado nada, pero son uno de un millón. Por ello, los expertos brindan recomendaciones para no ser afectados por los rayos. Se han registrado casos en años anteriores que la mayoría de los pararrayos naturales son los árboles. Es por eso que desde acá, desde la tsunami, se les recomienda, cuando caen lluvias y se escuchan los rayos, mejor no refugiarse debajo de los árboles. También se pueden evitar tragedias, como otras recomendaciones. Si uno se encuentra en el exterior a campo abierto, fuera de casa, se debe evitar cualquier contacto con los cuerpos de agua, como ríos, lagos, piscinas y así como zonas mojadas. También retirarse de objetos y elementos metálicos, como vallas, alambrados, tuberías, líneas telefónicas e instalaciones eléctricas. Apartarse de terrenos abiertos, sobre todo en el área rural. Por ningún motivo se debe correr durante la tormenta, ya que resulta peligroso debido a que la ropa mojada provoca una turbulencia en el aire y una zona de convección que puede atraer un rayo. Otras recomendaciones se dan si estamos dentro del hogar. No se debe acercar a las ventanas para observar la tormenta. Se debe desconectar los aparatos eléctricos, así como las antenas de televisión y cable, ya que el rayo puede entrar por el cableado y las tuberías e incluso provocar daños a los mismos. Se debe evitar el contacto con el agua, incluyendo bañarse durante la tormenta eléctrica. Y por último, mantenerse alejado siempre será una buena opción. Todas estas recomendaciones se las damos, porque el tsunami alerta que estos últimos días todavía en el occidente se vivirá este fenómeno climatológico. Por ello es importante tomar todas estas recomendaciones para evitar cualquier tragedia.